Hey, buenas tardes compas, bienvenidos al vlog del día de hoy Ahorita vengo en camino a casa de Claudia otra vez Vamos a ir por... Vamos a ir por... pues si Vamos a ir primero a comer y luego vamos a ir por unos regalos de última hora Que Claudia quiere comprar, no de su parte sino de la parte de otras personas Que le encargaron a ella, que se va a encargar pues de eso Y aparte que Kikopá creo que irá a Plaza Río y como iba a ser por ese rumbo Pero bueno pues después de eso, después de que comamos y después de que vayamos a Plaza Río Tenemos que arreglarnos porque tenemos una boda, una boda de uno de mis amigos Edwin y Paola se casan ahora Y pues si, vamos a ir a su boda La misa era ahorita a las 4 y algo creo La verdad no pude ir, la verdad tengo que hacer y pues si No pude ir ahorita a las 4 y pues si Pero bueno, como dije compas Voy ahorita por Claudia, después vamos a ir al albodorrio, se puede decir Y no se por qué digo, por qué sigo diciendo se puede decir y si no se puede decir Pero bueno, lo voy a seguir diciendo porque pues se puede decir, es porque no Pero vamos compas, ahorita nos vamos pues Wow, y ahí está Claudia como les dije Vamos a comer al... bueno, les enseñé también el maíz Y eso es lo que pedimos para comer Que está un poquito congelado Pero bueno pues, aguantense un poquito Esto es la primera tanda, más bien El appetizer, no manches Cortes Y bueno, tacos sudados, famositos De canasta Y bueno, tacos sudados, famositos Ah, son diferentes? Sí, es el de papa, creo Cifol Esto no... está arriba de la... Cifol creo Y este? Estoy abriendo otra comida Cifol es de papita Cifol también? No Ah, yo quiero un café Jajaja Esto es la mitad de mi la mitad ¿Me quieres? No, me lo tomas un poquito ¿Y qué va? Muy bueno Esto es la... El platillo final Que todo está mini Y ahí está en mi mano No creen que... Está bien grande Jajaja La clave Una comida completa La neta, está fuera de todo De todo un poco De todo un poco literal Pero sí Se va a tropear la neta, se lo ve Y así que ya no pude con ese Ya no me lo 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 pude con ese No me lo pude con ese Ay, güey, acabo... No me lo pude con ese No me lo pude con ese Es que lo conoce Que no le gusta el nopal Así que yo le dije Ya lo probé y no he gustado Y la mitad de mi pan vaso No, es cierto La tapadera No está la evidencia de eso No está la evidencia de eso ¿No te lo comiste? Cierto Pues... Eso... Pero si la neta Ok, bueno Recomendadísimo, la neta Vale, 5 estrellas y un big thumbs up Pero ya no va a dar mal del puerco ¿Están viendo bien? Ando bien vestidito Vamos a ir a una moda, como dije Y todavía voy a coger al clown de pie Y ahí vamos Vamos pues Y ahora, como ya va Más allá de lo que tenía De ingresos laborales Y ahora en línea Yo también una persona Y... Lo siento Con orgullo estoy aquí De hoy Que va a dar En favor de su familia De sus amigos De adelante Y de para dios Pues lo que ya Lo tengo que decir Ya de hoy Con fin de esta Por favor Paola De hoy Que yo lo que les diga Y espero que Que el resto de sus días Digan me dices Y espero que me permita Que sigo Parte de su familia De hoy Gracias Gracias Te he grabando Pendejo eh Jajajajaja No Capmo Cuarto Tu Quiero Quiero Cuarto Cuarto Quiero ¿Por qué me están bailando a mí? 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 Porque esta cámara Esta cámara es la que voy a usar Para mi Para el video de navidad Quiero agarrar más chingón HD acá Todo chingón chingón Ahora si la voy a limpiar Y pues si, tengo materia baja compras Nos vemos mañana en el próximo vlog Va a ser una bonita, bonita navidad Con tus seres queridos Si es que celebran Celebran lo que celebran la verdad Si nomás es un día normal para ti Pues espero que te la pases chingón también Y pues si, eso es todo Pues compras nos vemos mañana En el próximo video Que como dije va a estar mucho más chingón en la calidad O no, a lo mejor en dos días A lo mejor grabaré hoy y mañana Ya con esta Y pues bueno pues Eso es todo pues compras Nos vemos mañana en el próximo video Peace